Estuve mostrando una foto de animales y vos me vas a decir qué es lo que te provoca cada uno. ¿Qué es? Mi risa. ¿Por qué lo decís? Claro, exacto. No, no me gustan más. No te gustan los gatos. ¿Qué te provoca? Me da miedo que me arañen. El escándalo del verano en Punta del Este. Pampita a las trompadas con Isabel Macedo. La actriz recibió golpes, punta pies y arañazos. Me gustan los gatos. Me dan pánico. Chau, gatito con cara de lindo. Hubo, muchachos, que probaron. Te extrañaba. ¿Por qué extrañarías un ser como yo? Porque te quiero. Te tengo que chuponear. Sí. Besos, de lengua. Venía a UPA. No. Roberto. Nunca te vi tan colorado. Hizo el sexo del hombre. ¿Me entendés? Los genitales del hombre. ¿Te gustan los genitales del hombre? Me encanta. ¿Qué es lo que más te gustan? ¿Los testículos o el miembro? Todo. Todo el paquete. El paquete. ¡Viciosa! ¿Todo de tocarlo? ¿A vos qué te parece? Todo. Una cosa es hacer esto. Toco y salió. Todo. Yo no le asco. No, yo no le asco nada a eso. Entre los deportistas, se usa mucho. ¿Qué es lo que más te gustan? ¿Los testículos o vos vienes? Todo. Todo el paquete. ¿El paquete? Conviendo. Ricky Martin reconoció su homosexualidad. Sí, debutó con un pibe. Bien por Ricky Martin, que seguramente posibilidades no le van a faltar. ¿Con qué hombre famoso ha hecho el amor, por ejemplo? ¡Todo viejo! Con Ricky Martin. No es mentira. Tenemos bien en claro que Ricky me gusta a las mujeres y me gusta el amor como tú. Ricky Martin confesó en una carta en su página web. Me gustan los hombres. Si ustedes quieren que confiese que soy gay como Ricky Martin, no les voy a dar el gusto. Yo también, Pac-Man. Yo también. Yo también. Y yo entré. Oiga, ¿se encuentra Al? ¿Al? Sí, Al. Se apellida Cólico. Déjeme ver. Llamada para Al. Al Cólico. Desde abajo. Se trata para el jugando. Agradecemos a Jorge Maquiera. Desde Yang, en Uruguay. Lo propio para Rosamel Fierro Delgado. Rosamel Fierro Delgado, que nos inscribe desde Santiago, en Chile. Llamada para Al Al Cólico. Rosamel Fierro Delgado. El Verga Larga. ¿Han estado burlándose de mí todo el tiempo? ¿Qué acaban ustedes de acá, en 2012, si no se acaba el mundo? Te daré una respuesta donde el proyecto lo decida. Ah, un soldado. Tenés la característica más valorada del peronismo. Exactamente. Es la lealtad. No es menor, ¿eh? Pregúntale a Cobos. Mi voto no es positivo. No es un voto. Imagínate qué pensarías si Haynes se da vuelta y patea contener algo argentino. Cuidado, muchachos, cuidado. Por el amor de Dios, cuidado. Gol de Paraguay. Si lo acabeció a Haynes, está claro. No le encontras. ¿Cómo se me ha dado? Mi voto no es positivo. Si tiene un poco de ética, tiene que renunciar. La selección argentina es imposible renunciar. Pienso renunciar. La selección argentina es una futbolista argentina. Matías Manrique fue acusado por el ecuatoriano Giovanni Spinoza. Le dijo, toma una banana, mono. Comete una banana todas las dos mañanas. Comela, Colombia, en satelopreco yo. No, vamos a... otra vez. No, no. Me desfasé. Vamos a hacer... No escucho bien el retorno. Bueno, vamos a hacer otra vez. Una bala perdida. ¡Guau! Eres una bala perdida, Homero. Homero, ¿qué te pareció, Javier? Algo festivo, digamos. ¡Pero claro! Es un hombre feliz. Te diviertes. Puto, puto, festivo, puto. ¿Qué prefieres la compañía masculina? ¿Y quién no? Muchas veces quise levantar el teléfono y decir al portero, subir, papito. El mismo morra, la misma lluvia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Margarita, ¿no? No. Bueno, vuelvo después, entonces quería... No, no. ¿Qué? Vení, vení, pasa, vaya que te voy a la común. ¿Y qué te pasaba cuando tenían ganas de llamar al portero o a un traba mío, digamos? No, traba mío, no. El portero quería. Vení, pasa con tu mamino. Yo no quiero... Vení, vení, vení para acá. Para el portero quería. Javier es homo... ¿Sí? ...sexual. Yo soy un grano homosexual. No me mandé al frente, no me incendié. No, ¿cómo te vas a quemar? No olvidaste, no de nada. Quédate tranquilo. No olvidaste, no importa. ¿Qué? Laortsalía. La tortura.